Hola, soy José Vicente Bonet, profesor de filosofía en Instituto San Vicente Ferrer hasta el año pasado. Sigo en la Universidad Católica de Valencia, en tareas de investigación. Voy a hablaros del campo, el autor y la lectura de Tomás de Aquino, que trabajamos hace años en un libro creo que muy manejable, que quedó muy bien, trabajo bien hecho, por el que doy las gracias a los profesores Tudela, Llanas, Salazar y Ortiz, a Guillermo Quintás, que lo animó completamente, como doy las gracias hoy a Elena Cantarino, vicedecana de ordenación académica, y a Juan de Dios, coordinador especialista del segundo de bachillerato. Bien, y la versión en valenciano de decir que quedó muy bien. Debo empezar con una crítica a este punto del programa, porque contiene algo bastante extraño. Por un lado, en el programa original, que es el que tenéis sobre fondo blanco, solo había tres campos temáticos relacionados con la lectura, y otros dos que de modo extraño hacían referencia a la historia del problema, no al autor. Bien, esto cuando hubo que hacer una adaptación a la ley BERT, el resultado fue penoso, porque desaparecieron los dos campos temáticos que hacían referencia al texto, y se sobreañadieron otros dos en referentes al autor. Esto hace que en Tomás de Aquino, y esto los especialistas lo deberían valorar, hay un trabajo doble. Están los campos temáticos que no tienen casi nada que ver con la lectura. Yo he pensado que mi cometido hoy era introducir a la lectura, que no es fácil, porque entre el texto y nosotros hay una distancia hermenéutica bastante grande. Nos suena raro, además es pesado, porque hay muchos conceptos. Entonces voy a comenzar con una introducción. He dividido mi exposición en cuatro partes, que iré anunciando. Lo primero, antes de abordar el texto, es hacer algún comentario sobre la Edad Media. La Edad Media es un periodo de nueve siglos, según se tome, una categoría tardía que empieza a consolidarse en el siglo XVIII, y que ha tenido como consecuencia para nosotros tener una visión absolutamente vaga de este periodo, presidido por la religión, la superstición, el pensamiento mágico, el pensamiento único. Bueno, lo primero que este tema, su propia aparición en el programa, cuestiona, es este prejuicio. ¿Por qué? Porque la cuestión disputada que vamos a comentar es un ejercicio escolástico neto. La escolástica es los ejercicios que se hacían en las escuelas, escuelas que empieza a haber en los monasterios a partir del siglo VI. Y de estas escuelas acabarán formándose las universidades. No puede ser tan oscurantista un periodo a lo largo de todo el cual han surgido las universidades, como gremios que reunían a profesores y aprendices, que tenían autonomía respecto de los que tenían incluso autonomía legal. Bien, y por otra parte, otro prejuicio arraigado, más difícil de aclarar en el tiempo de que allí exponemos, es que en la Edad Media no hay un pensamiento único. Sí que impera por todos lados en la Edad Media Europea, del Mediterráneo Norte, el cristianismo, en el Mediterráneo Sur no es así, pero el cristianismo inmerso en una pluralidad de tradiciones. Esto aparece en el texto, así que casi no se nota, cada vez que el autor menciona un nombre propio. Ahora volveré sobre las facultades. Cada vez que menciona a Basilio, a Juan de Damasco, al filósofo que es Aristóteles, es la fuente de la que él más bebe, al jurisconsulto, a Cicerón, que le llama de otra manera por el nombre propio. Entonces, en lo que no está haciendo una exhibición de erudición, sino que está comentando posiciones diferentes al tema del problema, posiciones que a veces eran luchas de poder entre fuerzas vivas, pero siempre apoyándose en discrepancias doctrinales. Bien, se crean a partir del siglo XI las universidades, la de Valencia sabéis que la crean los Borja, había cuatro facultades, Teología, Medicina, Derecho y la de Artes Liberales o de los Artistas, así llamadas para diferenciarlas de la artesanía, que tenían dos partes, el Trivium y el Quadrivium. El Quadrivium venía a ser las disciplinas que comenta Platón en el libro VII de la República, cuatro de ellas, y el Trivium eran las disciplinas relativas al lenguaje, gramática, dialéctica y retórica, porque el espíritu se ilumina por el Quadrivium, pero su expresión elegante, razonadora, adornada, es proporcionada por el Trivium. Aquí tenéis en germen la división entre ciencias y letras o las asignaturas, ¿cómo le llamamos? Troncales, no, instrumentales nuestras. Bien, los profesores universitarios lo eran por un tiempo acotado, de cinco años, Tomás de modo extraordinario lo fue en dos periodos. Los ejercicios que se llevaban a cabo en las escuelas eran principalmente leccio y disputacio. Leccio, de donde viene nuestra lección, quería decir que se leía un texto clásico de teología, de la Sagrada Escritura, o también, con frecuencia en el caso de Tomás de Aquino, de Aristóteles. Tomás de Aquino ha sido un enorme lector de Aristóteles, no sé si ha habido otro más potente, dicho que sea para el profesor Várez, como pregunta. Bien, y la disputacio, el orden de una y otra es diferente, porque en la lección se sigue el orden del texto y en la disputacio es un orden sistemático de preguntas, pues, ¿qué es la ley? ¿Cuántas clases de leyes hay? ¿Qué es la ley natural? Este es el orden que sigue Tomás. En todos los casos, planteando un método que, a mi modo de ver, es una evolución de los diálogos de Platón. En los diálogos de Platón tenemos preguntas, argumentos y personajes. Aquí no hay personajes. El único personaje coherente ha de ser el magíster, que es el que contesta. Pero hay objeciones, preguntas y argumentos breves, como los que habéis leído, seguramente ya, pero del orden de unos 15.000 argumentos. Las preguntas en el estilo medieval tienen la particularidad pedagógica de que se han de poder contestar con un sí y con un no. Entonces, por ejemplo, cuando Tomás pregunta ¿qué es la ley natural? Arriba, linea 2, primo, quid sit, lex naturalis. Esto luego él lo transforma en otra pregunta implícita. ¿Es la ley natural un hábito? La segunda pregunta, el segundo, sin precepta lexis naturalis, ¿cuáles son sus preceptos? Pues lo transforma, no me acuerdo ahora en qué pregunta, no sé si... Vaya, esto tenía que estar preparado, pero no lo recuerdo ahora. Bien, en todo caso, acaba diciendo ¿cuáles son sus preceptos principales? Aquí tenéis una colección de las autoridades. La de los jurisconsultos romanos tiene muchísima importancia. Luego os mostraré un fragmento del Código de Derecho Civil de Justiniano que está aquí en la facultad. A la entrada hay un gran mural donde se hace esta mención. Bien, ¿y qué clase de argumentos? Se dice con frecuencia que los medievales el único argumento que reconocían es el argumento de autoridad. ¿No es verdad? Sí que es cierto que la cultura medieval es una cultura de conservación, de estar, de atenerse a lo que han dicho los antepasados, las autoridades que vienen de la tradición. Pero en Tomás de Aquino y por encima de todo está la revelación, lo que ha dicho la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Pero Tomás de Aquino tiene claro que hay autoridades divinas y humanas. El argumento de autoridad humana es siempre inferior al argumento de razón. El argumento de autoridad divina, lo que ha dicho San Pablo, está por encima. Pero siempre que plantea una pregunta, por ejemplo, sobre la ley natural, si es inmutable o no, el argumento nunca es su respuesta, es inmutable porque lo dice San Pablo, nunca. Él dice, es San Pablo, es San Agustín, que no ha dicho no sé qué y a continuación incorpora su argumento. Es algo que además yo diría que psicológicamente le gustaba hacer. Bien, voy avanzando. Aquí tenéis las partes de la suma teológica que son cinco libracos, así, más de cuatro mil páginas. Se divide en partes, estas a su vez en tratados, estamos en el tratado de la ley, cada tratado en cuestiones y está en artículos. Y cada artículo tiene cuatro partes. No hay ningún numeral, lo que hay es el primum, secundum, así, los latinos. Y entonces comienza por el bidet urquod, parece que la ley natural sea un hábito. Sed contra es, pero es nada menos que Agustín quien dice en contra que no sé qué. Entonces, ante estas preguntas que a veces presidían disputas reales, donde uno, o sea, disputas, no digo de reyes, quiero decir entre personas, ejercicios académicos, donde uno además podía ser puesto en ridículo. Bien, entonces, el magíster a estas preguntas tiene que responder, responde, dice, en un cuod y luego a los argumentos anteriores también. Bueno, esto yo supongo que lo habréis tratado en clase. Quisiera situar brevemente el problema de la ley natural en el contexto del rizo considerable que significa el cristianismo para la tradición filosófica. Ya en los últimos, en los primeros siglos, digamos, de Roma, la filosofía ha ido mutando en ética, los problemas éticos tal cual se mantienen, la pregunta por la virtud, la felicidad, entre ellos la cuestión de la ley natural que es una cuestión específicamente romana, Cicerón, Séneca, y luego aparecen problemas filosóficos nuevos. Por ejemplo, ¿de dónde viene el mal? ¿De Dios viene todo? ¿Entonces también viene el mal? No, el mal viene de la libertad humana, ya, pero si Dios ha creado a Hitler y Dios lo sabe todo, ha creado a Hitler sabiendo qué clase de miseria iba a ser, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la culpa? El problema del mal, la relación entre razón y fe y luego otro problema que quiero siquiera aludir, la relación entre naturaleza y gracia porque a muchos contemporáneos veis que el pensamiento medieval en la universidad española se ha ido perdiendo por razones también en parte histórico-políticas, se impuso con calzador y luego pues fue desapareciendo, bueno, y porque hay quien ha dudado que exista filosofía cristiana. Pero hay, entonces, en esta medida a algunos les sorprendería saber que Tomás de Aquino en realidad es un naturalista en el sentido de que para él la naturaleza es la base incluso de la teología. Llamamos gracia a la gracia de Dios, las cosas que Dios da, pues bien, la gracia de Dios y esto vale también para el plano moral, la gracia nunca destruye la naturaleza, la naturaleza la ha hecho Dios y Dios vio que estaba bien y que el hombre estaba muy bien, dice el libro del Génesis. Entonces, la gracia perfecciona la naturaleza, no la sustituye y esto ocurre igualmente en el plano moral y en relación con la ley natural. El Espíritu Santo, el Evangelio no destruye la ley natural sino que digamos que la mejora. Bueno, luego daré mi interpretación sobre este punto. La ley natural cuando yo era niño todavía se hablaba de ella bastante pero ahora ya no. en cierto modo lo que se decía en cierto modo sobre el yus naturalismo yus significa derecho ha sido sustituido por los derechos humanos porque la declaración de los derechos humanos es un hijo o una hija del yus naturalismo de esta tradición que tampoco inventan los romanos siempre que se habla quiero decir un poquito a santo de que viene esto de la ley natural siempre se cita un párrafo potente de Antígona hija de Edipo destino trágico que el tirano Creontes hace que se enfrenten sus hermanos uno de ellos Polinices muere y la orden de Creontes es que nadie lo entierre para una mentalidad antigua y no tan antigua dejar insepultos a los muertos es una monstruosidad algo que un ser humano no hace nos degrada a la cualidad de bárbaros entonces ella dice que aunque Creontes la haga matar le importa un pimiento porque ella obedece una ley no escrita e inmutable de los dioses que existe no desde ayer sino desde siempre que no la ha puesto el tirano hace cuatro días esta es la ley natural que como digo atraviesa lo mejor de la tradición política europea doy un salto a la declaración de Jefferson del año 76 dice consideramos evidentes por sí mismas las importantes esto de evidentes por sí mismas si no hay verdades morales evidentes por sí mismas la tradición yusnaturalista se hunde pero si no hay verdades evidentes por sí mismas lo siento mucho pero en el campo moral y político estamos abocados al relativismo en tal cultura la mujer tiene iguales derechos que el varón en tal otra no tiene ninguno por ejemplo bien las que la tradición liberal reputaba evidentes son estas todos los hombres han sido creados iguales el creador les ha concedido ciertos derechos inalienables entre ellos la vida la libertad la búsqueda de la felicidad y algo así como no ser gobernados por déspotas Luther King líder negro que tenía una gran inteligencia y una excelente formación se dio cuenta de que esta promesa fundacional de los Estados Unidos con nueva tierra prometida de la libertad había quedado incumplida y había que darle cumplimiento la igualdad de derechos significa eso entonces desde la cárcel de Birmingham un texto bellísimo muy bueno para estudiar reivindica lo que ya había dicho San Agustín y Santo Tomás que es que las leyes injustas no son leyes no es como dijo luego Kelsen que son injustas pero son leyes porque han brotado del parlamento siguiendo las normas constitucionales sino que no son leyes es decir si el gobierno nazi siguiendo procedimientos legales que muchas veces les importaban pimiento pero ha expropiado a los judíos por ejemplo Villa arquitectónica esa expropiación según la teoría de la ley natural es nula no se puede decir que ha pasado al estado checo posterior y este que ya era más o menos democrático lo ha organizado de no sé qué manera sino que es nula es una corrupción de ley y como bien decía Luther King a veces se está no es que no es obligatorio obedecer las leyes injustas sino que a veces en conciencia humana es obligatorio desobedecerlas si queremos estar a la altura de la naturaleza humana bien la ley natural se enfrenta a un problema un poco difícil tengo un frío de tratar abreviadamente que es lo que se llama la falacia naturalista la falacia naturalista más más o menos lo que dice es que de las propiedades naturales de lo que es no se puede deducir lo que debería ser o sea a partir de cómo es el ser humano no se puede deducir cómo debería ser y Kelsen a quien he citado antes que por lo demás fue uno de los pocos defensores de la democracia en los años 30 muy poquitos tenía un argumento muy convincente vamos a suponer que anualmente disculpadme que trate este problema tan conmovedor con ligereza pero se trata de poner un buen ejemplo supongamos que cada año se suicida un 0,5% de los seres humanos de este hecho no natural sino social que habría que deducir habría que deducir que gana la mayoría y no hay que suicidarse o habría que deducir que se ha de suicidar el 0,5% de las personas es un argumento pone un ejemplo similar Kelsen de que de los hechos no se deducen normas bien y hay una teoría que yo he seguido en todo momento en la guía didáctica tiene ya unos 50 años pero es todos los teóricos modernos creo recientes de la ley natural van por aquí es que efectivamente los preceptos de la ley natural no se deducen de la naturaleza humana sino que nuestra razón los formula como evidentes lo he subrayado antes a propósito de Jefferson evidentes por sí mismos es decir que la razón está de acuerdo en que la vida humana es un bien a conservar está de acuerdo en que el conocimiento es un bien está de acuerdo en que la supervivencia de la especie es un bien entonces en la medida decía Grise y otros unos cuantos autores después que él que estos preceptos no se deducen de ningún otro anterior no se estaría incurriendo en falacia naturalista bien me adentro ya por fin en la cuestión 94 de la secunda secunde para hablar indirectamente del artículo primero en relación con los actos humanos los actos humanos tienen principios o sea comienzan en algún lado hay principios internos y principios externos principios externos la tentación del diablo que le sugiere a Lady Macbeth y a Lord Macbeth algo diabólico realmente matar al rey que él estaba haciendo bien la gracia de Dios que sugiere cosas buenas y un principio externo que es la ley muy interesante es en virtud de la ley que antes de la pandemia en mi instituto estaba prohibido llegar más tarde de las 8 y 5 la hora de entrada era a las 8 pero a partir de las 8 y 5 te quedabas en la calle a las 8 y 4 no veas lo que corría a la gente porque por temor al castigo eso hace que hagamos cosas la ley es un principio externo que no viene de dentro un principio de actos externo luego hay principios internos Tomás de Quino menciona tres siguiendo a Aristóteles las pasiones las potencias y los hábitos las pasiones en un momento dado me entro un ataque de ira y empiezo a decir barbaridades insultos hay pasiones más cariñosas que me llevan a actos más compasivos luego las potencias por ejemplo la imaginación imagino algo y esto me pone en movimiento empiezo a hacerlo y un tercer principio muy aristotérico que son los hábitos los hábitos son como rutinas modos de hacer estables que tenemos tanto a la hora de hacer hábitos operativos como a la hora de pensar hábitos intelectuales o cognoscitivos los operativos los conocemos todos por ejemplo la rutina si uno tiene una rutina cuando se levanta esto le hace ser más eficaz y perder menos tiempo ducharse calentar la leche desayunar lavarse los dientes esto es una rutina si uno tiene hábitos de estudio pues es una rutina muy cómoda hay también hábitos de todo tipo quien tiene el hábito de hacer ejercicio hábitos y por eso se habla de hábitos saludables en esta noción de hábito y luego están los hábitos intelectuales aquí no pone un ejemplo en el artículo 2 muy interesante vamos a ver aquí hay una persona que sabe inglés aquí hay una persona que sabe griego al menos una y como ¿dónde está el griego que sabe Juan de Dios? ¿dónde está? ¿está en una pasión? no creo no sé si existe la pasión por el griego es una pasión educada ya por el hábito ¿está en la sensibilidad? no está está en la mente está en el cerebro en forma de hábito ¿por qué? el hábito es lo que en lenguaje ahora llamamos competencia lingüística alguien es competente en un idioma cuando tiene el hábito intelectual de construir frases de sujeto y predicado verbo frases que concuerdan que hilan bien esto es porque tiene un hábito que le lleva a dominar una materia lo mismo con referencia a las matemáticas y lo mismo también en los hábitos intelectuales que nos van a interesar nosotros nos vamos a preguntar por los primeros los hábitos intelectuales de los primeros principios de la razón teórica y de la razón práctica bien no sé si vale la pena al hábito intelectual de los principios teóricos no se le da ningún nombre en particular al hábito de la razón práctica si la bueno no he dicho que la ley natural estaría en medio de las dos cosas por una parte ordena en forma de ley pero por otra parte ordena desde dentro porque el hombre bien formado está de acuerdo con esos preceptos exactamente serían el contenido del hábito de las indéresis las indéresis en ciertos sentidos la conciencia pero Tomás lo diferencia de la conciencia en un sentido más estricto que es el juicio de aprobación o rechazo que experimentamos reflejamente cada uno de nosotros cuando hacemos una cosa que va estoy contento de haberla hecho o al revés me da cierta vergüenza haberla hecha ese juicio de reproche es la conciencia bien el contenido de este hábito de la razón práctica van a ser los preceptos vamos ya a ello entro en la parte más vamos bien de tiempo a ver si ahora me agobio menos y lo explico con más tranquilidad en la parte más conceptual yo he procurado reducir al mínimo los conceptos a explicar porque si no se carga demasiado las baterías pero tenemos que explicar que es para Tomás de Aquino la ley la ley natural que clases de leyes hay sobre todo la distinción que veis en el 10 que ya nos va a acompañar el resto de la sesión la distinción entre intelecto y razón el ámbito teórico y práctico o especulativo y práctico que ya os digo el ámbito especulativo es por ejemplo el de Pitágoras o Euclides las demostraciones de Euclides son una muestra perfecta de la razón especulativa la razón práctica la muestra paradigmática la tenemos en la moral bien entonces tenemos que ver también que hay unos primeros principios y entender por qué yo creo que esto se argumenta con relativa facilidad la ley es un mandato de la razón práctica esto es una definición aristotélica donde están las cuatro causas hay tres falta una mandato de la razón práctica ordenado al bien común que es el fin de la ley si no pretende el bien común sino un privilegio de la familia del tirano no es ley promulgado por quien tiene a su cargo una comunidad que puede ser el príncipe puede ser una asamblea y escrita donde ahí ya viene la diferencia de leyes Agustín distinguía entre ley eterna natural y temporal temporal en contraste con la eterna la ley natural es una forma de la eterna ahora lo explicaré Tomás de Aquino es más sutil y establece esta diferencia creo que aquí se verá mejor entre ley eterna natural y positiva ley positiva quiere decir ley escrita sin más o sea con palabras símbolos entonces curiosamente esto hay algunos intérpretes que no se dan cuenta en Tomás de Aquino la ley positiva puede ser divina o humana ley positiva divina por ejemplo el ejemplo mejor los diez mandamientos y lo que se dice en el Antiguo Testamento todas las variaciones que se hace ley positiva humana las leyes que tienen las comunidades o los estados que en principio deberían emanar de la ley natural pero que es la ley eterna que no lo he dicho la ley eterna es el ordenamiento que Dios ha hecho en la creación de todos los seres de los seres de cada clase Dios les ha dado una naturaleza antes aludía a ello que hace que el pez vaya por las aguas que tenga aletas que respire no se como cada especie tiene una naturaleza Dios crea los seres según sus especies mire al hombre lo ha dotado de una naturaleza racional y la razón en Tomás de Aquino de un modo muy coherente es una capacidad gobernadora que gobierna que hace referencia a leyes y en ese sentido no estamos lejos de Kant entonces la razón práctica participa de la ley eterna pensando el hombre formulando el hombre podríamos decir que en primera persona lo que considera como leyes de razón bueno este era el primer concepto que el concepto de ley no es difícil se acopla a lo que normalmente entendemos por ley ahora vamos a la distinción entre especulativo y práctico el campo especulativo o como yo diría a partir de ahora porque es como ha quedado en nuestro lenguaje ordinario teórico es el campo para Tomás de lo necesario por ejemplo la demostración del teorema de Pitágoras la obra teórica de la por excelencia de la razón es la demostración de verdades necesarias bien pero la razón práctica ahora no sé en qué momento decirlo la razón es un proceso discursivo que discurre es como un camino que se sigue en la cabeza que lleva desde Valencia hasta Alicante bien pero lleva a partir de un punto de partida las metas intermedias sean los pasos intermedios se van alcanzando por la razón pero el punto de partida es una premisa es un principio un primer principio si pongo el ejemplo que he mencionado del teorema de Pitágoras llegamos a la conclusión de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y esta conclusión conserva la verdad de todos los pasos anteriores que parte de unos principios inemostrables unos axiomas decía Euclides o definiciones o postulados según los casos pues que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos que por un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela que un triángulo es un polígono de tres lados estoy diciendo prácticamente estoy repitiendo lo que dice Platón en el libro 6 de la república en el símil de la línea a partir de estas él decía ahí hipótesis deducimos conclusiones esta tarea de deducir o demostrar es la obra de la razón y estos principios pues hay varios por ejemplo que el todo es mayor que la parte a ver quién es capaz de demostrar que el todo es mayor que la parte o que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí si A es igual a B y B es igual a C A es igual a C bien en todo caso por esa tendencia a la unidad que tiene el pensamiento de la filosofía europea desde Platón hay un primer principio que sería primerísimo en un sentido que no me va a dar tiempo a explicar que es el principio de no contradicción no se puede afirmar y negar lo mismo a la vez P y no P eso tiene que ver todo el ámbito especulativo tiene que ver con la razón de ente ente quiere decir es el participio activo del verbo ser ente es que es como paseante es que pasea corriente es que corre pues bien al ámbito del ser el principio más general que Aristóteles ha explicado de quizás de un modo inmejorable es que algo no puede ser y no ser a la vez no puede a la vez no puede llover y no llover ay es que si llueve y no llueve entonces tú quieres decir que llovizna llueve porque caen gotas pero no llueve porque no te mojas quieres decir que llovizna no me vas a decir que llovizna y no llovizna a la vez porque si dices eso no te entiende nadie y por eso este es el primer principio de la razón teórica porque todo dar a entender algo lo presupone ¿vale? bien Tomás aclara la razón práctica por analogía con la razón teórica que es más clara la el ámbito práctico trata de lo palabrota contingente contingente significa que puede ser de otra manera ya está nada más que eso ¿eh? o sea ha habido una contingencia algo inesperado ha sucedido que puede ser de otra manera ¿qué puede ser de otra manera? por definición casi en la suma teológica la acción humana las obras los actos voluntarios del hombre ah pero es que la moral trata de los actos voluntarios un acto reflejo si a mí ahora me asusto porque cae una piedra y algo así eso no es ni moral ni inmoral es un acto reflejo no sé ni siquiera si es un acto es una reacción en los actos voluntarios siempre pueden ser de otra manera entonces ¿cómo será posible que opere la razón práctica? esta será también la gran pregunta de buena parte de la modernidad en el campo de la ética pues no podemos demostrar cosas necesarias entonces ¿cómo opera? bueno la primera parte de la respuesta a esta pregunta ¿cómo opera la razón práctica? es a partir de principios primeros indeducibles evidentes por sí mismo bien para Tomás de Aquino con toda claridad aquí está Cicerón está toda la tradición el primer el primer principio es que todos apetecen lo bueno apetecer lo bueno quiere decir que obramos buscando un fin y esto sucede también en la naturaleza para Aristóteles sucedía incluso cuando cae un cuerpo por la gravedad busca un fin entonces todo ser busca lo bueno aquí no se habla según la interpretación que sigo no se dice lo bueno en sentido moral sino lo bueno como fin de la acción que el el viviente está buscando de aquí el primer principio de la razón práctica de toda la razón práctica no solo en lo moral sería que el bien es lo que hay que hacer y perseguir el mal lo malo lo que hay que evitar bien estoy aquí un segundo suponiendo ya la distinción entre razón e intelecto intelecto o entendimiento a mi me gusta decir intelecto porque suena el latín y no nos confundimos razón e intelecto cada autor cada autor no pero hay distintas maneras de distinguirlos quien tiene razón todos y nadie sobre los términos hay que ponerse de acuerdo a lo mejor uno es más fiel etimológicamente a su sentido original pero lo importante es ver en cada autor como lo usa Tomás de Aquino no lo usa como Hegel por ejemplo y tampoco como Kant bueno entonces podemos hablar de razón e intelecto como un PAC la potencia intelectual y o racional humana que nos separa de los animales no humanos y nos a la vez nos acerca y diferencia a Dios y los ángeles porque como he dicho antes el camino que hace la razón ha de partir de algún sitio ese punto del que parte le llamamos principio bien los primeros principios no se demuestran sino que se entienden verdaderos con evidencia son conocidos por sí mismos y aquí la distinción entre intelecto y razón que la razón deduce demuestra pasando de una cosa a otra a partir de los principios que le proporciona el intelecto entonces Dios y los ángeles tienen solo intelecto lo conocen todo de un vistazo nosotros los hombres tenemos razón y yo debo decir que a mí la razón me gusta mucho me gusta no solo llegar que algo sea verdad sino cómo llegas a ello digamos que en ese sentido la filosofía es como el hábito de la razón decía Hegel lo verdadero es el todo es todo el proceso que nos lleva a algo bien voy damos esto es lo que he estado diciendo introduzco ahora un nuevo concepto que va a ser de los conceptos importantes el último veis comenzamos la columna verde intelecto razón los dos tienen un uso especulativo teórico y un uso práctico pues introduzco una novedad todo razonamiento de lógica moderna esto habría que matizarlo pero bueno si logística clásica tiene unos principios o puntos de partida si queréis unas premisas como he dicho ya las premisas del razonamiento práctico son los principios que capta el intelecto ya aún no he dicho cuáles son bien y luego a partir de los principios llegamos a conclusiones Tomás de Aquino con habilidad esto lo tenéis bien explicado en nuestra guía didáctica la página 41 que os remito pues hay de conclusiones a las que llega la razón con facilidad con una pequeña reflexión y otras que le paran más lejos que son más remotas y que en el ámbito práctico como ha especificado nuestra traducción Tomás le llama cuasi conclusiones porque no son como las conclusiones matemáticas sino que son cuasi demostraciones son cuasi racionales y pueden fallar bien este cuadro es un poco enrevesado pero os ayudo a leerlo tenemos la razón teórica y la razón práctica y en los dos tenemos principios y conclusiones añado algo más en los silogismos los principios son más universales que las conclusiones sobre todo en la primera figura entonces el intelecto capta principios universales que valen siempre y en todo lugar son los mismos para todos y todos los conocen igual ahí hay una pequeña distinción en el artículo 2 pero voy a voy a obviarla en cuanto a las conclusiones puse el ejemplo del teorema de Pitágoras podría poner otro ejemplo como hay que hay que devolver los préstamos a quien te los ha dejado las conclusiones son más particulares y no todos las conocen igual son las mismas para todos generalmente sí en el ámbito teórico siempre en el ámbito práctico casi siempre pero no siempre y esto significa es muy curioso que Tomás de Quino tenga esta perspectiva que diferentes sociedades diferentes culturas pueden tener obviamente diferentes legislaciones y en cuanto a las conclusiones no en cuanto a los principios voy a ver el ejemplo no bueno y cuáles son los primeros preceptos de la ley natural este cuadro es complejo espero que se vea bien la columna de la izquierda todo Tomás casi todo lo toma de alguien digamos que toma la letra de muchos autores y luego le pone una música propia con lo cual la canción es distinta ya esta distinción entre la ley natural son principios que surgen a partir de algún aspecto de la naturaleza humana un aspecto más general es común a toda sustancia dice a todo ser vivo quizás más con más precisión otro común a todos los animales y otro común solo a los seres humanos la inclinación natural común a todo ser vivo es la autoconservación del cuerpo la conservación del cuerpo común a todos los animales la perpetuación de la especie lo pongo ante corchetes porque no está expresamente en el artículo 2 ahora luego os diré donde está y la inclinación propia de la razón aquí seguramente la lista no está terminada la razón teórica conocer la verdad conocer la verdad sobre Dios y vivir en sociedad y vivir virtuosamente bueno de aquí se derivan los preceptos en los cuales aquí no se entretiene bien poco porque seguramente para él no se trata de un determinado enunciado legal sino de una especie de orden o jerarquía de bienes con arreglo a la primera inclinación la conservación de la vida humana y prohibición de lo contrario específicamente prohibición del suicidio con respecto a la perpetuación de la especie la unión macho y hembra que llamamos matrimonio y aneja a ella el cuidado y educación de los hijos en relación con la razón evitar la ignorancia respetar a los conciudadanos si os fijáis este cuadro uno de los intereses que tiene es que os da el formato base de la moral católica esa católica se hizo muy tomista pero todo más estuvo casi en el índice durante medio siglo medio prohibido pero luego esto se ha convertido en la base de de la moral católica y una parte del choque de la inestabilidad con la cultura moderna sin embargo he dicho que todos estos a ver si lo encuentro sí todas estas formulaciones vienen de algún lado esto es del digesto el corpus iuris civilis de justiniano un autor que describió esto es derecho natural aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales pues este derecho no es propio o sea no es exclusivo del género humano sino común a todos los animales de la tierra y las aves me falta una línea de ahí deriva la unión del macho y la hembra que nosotros denominamos matrimonio de ahí la procreación de los hijos y ahí su educación pues vemos que también los otros animales incluso los salvajes parecen tener conocimiento de este derecho bueno en nuestra sociedad en temas como por ejemplo el modo de ver la homosexualidad aquí no habla de la unión sexual de los machos domina otra manera de verlo entonces para entender esto creo que además de decir pensamiento reaccionario no sé qué hay que hay que pensar algo más según Copleston la clave común a todos estos preceptos de la ley natural es considerar la naturaleza humana como un bien entonces la conservación de la vida humana la conservación de la especie humana el ejercicio de sus capacidades principales y paso ya no me puedo entretener en la relación entre ley natural y virtudes una lástima pero paso ya a la segunda mitad de la de la cuestión 94 donde Tomás se pregunta por las propiedades de la ley natural si es una y la misma para todos si puede cambiar si puede borrarse de la mente humana aquí va a ser clave de nuevo o a partir de este momento la distinción entre principios y conclusiones los principios no pueden cambiar son los mismos para todos no pueden borrarse de la mente humana pero cuidado si pueden borrarse en lo particular y no lo he dicho lo más particular del silogismo práctico no es un precepto muy específico sino que es la acción la conclusión verdaderamente particular del silogismo práctico según Aristóteles o algunos aristotélicos es la acción humana y en la acción sí que una pasión me borra la ley natural recuerdo me impresionó mucho un periodista hace ya unos cuantos años que tuvo una discusión en un semáforo el hombre se fue a su coche cogió una escopeta y le descerrajó dos tiros a su vecino a quien mató sin saber ni siquiera su nombre bueno entonces el principio de la conservación de la vida humana no matarás la pasión te lo puede borrar completamente bien digo que he dicho antes que Tomás introducía entre los principios y las cuasi conclusiones unas conclusiones próximas principios universales son todos los que he mencionado ya conclusiones próximas curiosamente esto es mi interpretación bueno algún otro autor lo dice casi también aquí entrarían en realidad las leyes del decálogo de Moisés no matar honrar padre y madre está dicho como primer precepto la procreación y educación de los hijos cerca de esto está honrar al padre y la madre no robar yo aquí discutiría que el no robar sea una conclusión próxima pero para aquí no lo era y luego ya hay especificaciones o determinación una especificación o determinación es un modo de concretar el precepto general ejemplos que da en estos cuestiones Tomás de Quino honrar a los ancianos no fabricar ídolos devolver lo que te han dado pero esto admite excepciones porque si a mí me ha llegado me han dejado el el mensaje el paquete de Amazon de mi vecino y resulta que me llama la atención me inquieta resulta que es una escopeta en cuanto llegue mi vecino yo se lo tendría que dar pero si mi vecino me lo está pidiendo dice Aquino para atacar a la patria no se lo debo dar si me lo está pidiendo diríamos nosotros para cargarse a alguien no se lo debo dar la ley dice que tal ya pero es que hay que buscar el fin de la ley y los fines de la ley son los mismos que los de las virtudes por tanto el fin de la justicia si yo le doy su escopeta de Amazon supongo que en España afortunadamente no pueden llegar pero va estoy favoreciendo que sea injusto con la víctima con él y hasta conmigo ese es el papel de las virtudes que ya de paso lo digo bien son los mismos para todos en los preceptos primeros y conclusiones próximas si en las conclusiones remotas preceptos segundos dice Tomás no y es muy interesante por qué puede fallar por qué podemos no conocer bien las conclusiones remotas de la ley natural entonces él da dos razones sociales y dos razones personales dos razones sociales hay malas costumbres los antiguos germanos consideraban bueno capturar el botín cargarse a la gente que había en la ciudad ha habido culturas que han ofrecido sacrificios humanos esto es una mala costumbre nocivas persuasiones todo régimen totalitario demoniza a alguien hay sociedades antes he puesto el ejemplo de la mujer pero se ha demonizado a los judíos se ha demonizado a las personas de color a los ricos me da igual el ejemplo de la pasión que he puesto antes también a la hora del ejemplo del coche la pasión nos nubla y nos hace desconocer una conclusión de ley natural o una mala disposición natural como la que seguramente tiene un psicópata que es incapaz de compasión ve a alguien haciéndole daño y le llama la atención mira como frunce la cara no no siente compasión interhumana del dolor sino que le llama la atención no sé qué tontería del gesto bien esto en cuanto a la pregunta de si son las mismas para todos hago aquí un pequeño cambio pedagógico del orden pueden borrarse del corazón humano de nuevo en los principios el no matarás no aunque dicen que cuando se coge el hábito cuando ya te has cargado a dos o tres el cuarto ya no cuesta nada son las malas costumbres entonces preceptos o conclusiones remotas pueden fallar porque la razón se deprava por malas costumbres o nocivas persuasiones y en la acción particular como he adelantado ya antes se puede borrar el principio general por una pasión o una mala disposición natural más compleja es la cuestión del artículo 5 si la ley natural puede cambiar en las conclusiones particulares aquí Tomás habla sobre todo esto creo que es original suyo de dos tipos de cambio uno por sustracción o sea que algo que era de ley natural deje de serlo en general no pero puede ocurrir en casos muy particulares y en ejemplos como los que he comentado ya nos vamos a la parte rosa puede ocurrir que la ley natural se le sobreañada algo para corregir lo que estaba corrupto en el corazón humano a mi modo de ver aquí no está pensando en primer lugar en el decálogo no robarás no codiciarás los bienes ajenos etcétera o también la ley positiva llegamos aquí a un punto delicado discutible del naturalismo de Tomás puede ocurrir que las leyes positivas halladan algo para utilidad humana allí donde la naturaleza no impuso lo contrario añadan algo como que como la propiedad o como la esclavitud hay un trocito yo soy quiero ser honesto hay un trocito donde Tomás de Aquino se revela aparece con una mentalidad premoderna premoderna no moderna en otros sentidos lo es pero cuando habla en este punto dice algo se dice de derecho natural porque la naturaleza inclina a ello como no como respetar a los vecinos o porque la naturaleza no impuso lo contrario como no la naturaleza nos ha dado al hombre desnudo pero luego la cultura le ha dado vestido bien de este modo la naturaleza nos dio en común todos los bienes y el estado de libertad de todos Suárez por ejemplo la escuela de Salamanca y el yusnaturalismo protestante dicen que esta es la clave de los derechos naturales la el estado de libertad de todos en cambio Tomás de Aquino aquí mucho más acorde con lo que eran sus tiempos dice que es manifiesto que la diferenciación de posiciones la propiedad privada y la aquí viene el fragmento de Rousseau y la servidumbre no fueron impuestas por la naturaleza sino gracias a la razón de los hombres para utilidad de la vida humana bueno y esta es la hora que nos habíamos propuesto aún me sobra un minuto muchas gracias por vuestra atención ah y no y algo más por favor a vuestra disposición profes y estudiantes si queréis preguntar algo si queréis materiales sobre los campos temáticos que no está de razón y fe demostración de la existencia de Dios lo que queráis dudas sobre el texto estoy muy a gusto a vuestra completa disposición muchísimas gracias 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 gracias